No está medido todavía, evidentemente, ni en encuestas ni nada. Uy, las encuestas. Como si se preguntan... Bueno, las encuestas, las encuestas al final nos permiten... Lo que pasa es que las encuestas hay que leerlas bien. Es el problema. Una encuesta no nos puede dar una foto, fíjalo. Una encuesta lo máximo que nos puede dar es una tendencia cuando se hacen, digamos, diferentes y varias encuestas. Entonces, quizás también sea el problema, el error nuestro de leer malas encuestas. Y quizás no sean problemas tanto las encuestas, sino de cómo se leen las encuestas. En todo caso, aquí lo que se ha hablado hasta ahora, insisto, es de cosas que pudieron haber pasado, de cosas que pueden llegar a pasar, pero ni se han visto fotos, ni se han visto pruebas. Estamos hablando de meras sospechas. Y lo que quiero decir, es decir, el conteo, el recuento de los votos, no es hacer una raíz cuadrada, no es hacer un problema de matemáticas. Es decir, el conteo de los votos es una papeleta del PP1, una del PSOE2, otra del PSOE3. Es decir, es una cuestión básica que cualquier persona está apta y capacitada para contar las papeletas. Entonces, aquí estamos hablando como si, digamos, los españoles fuéramos tontos y no supiéramos contar los votos. No, se saben contar los votos, es un proceso sencillo, factible, que cualquier persona, cualquier español pueda hacer. Insisto, contar los votos no es ni física cuántica, ni raíces cuadradas, ni nada. Insisto. Entonces, aquí lo que se ha hablado hasta ahora es de meras suposiciones, de posibilidades. No hay ninguna prueba que nos ponga de manifiesto que ha habido, digamos, errores o que ha habido, digamos, que se han falseado las elecciones. Insisto, lo único que hay son sospechas y lo único que hay es información que no está bien contada, por ejemplo, en el tema del subtilio en general. Es obligatorio, obligatorio hacer el subtilio en general. No tiene ni que pedirlo Vox, ni que pedirlo ningún partido político. Es obligatorio, marcado por ley. Lo pida Vox o no lo pida Vox. Es obligatorio. Con lo cual, lo que veo es mucha desinformación, cero pruebas y tratar a los españoles como tontos, como si no supieran contar unos votos. Insisto, lo sabe hacer desde mi abuela, pasando por mi familia y terminando por mí mismo. Todos sabemos contar.